Si, andas en mi cabeza nena todas horas No se como explicarte Tengo una vuelta, tu me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Talking in my sleep at night Making myself crazy Out of my mind Out of my mind Wrote it down and read it out Hoping it would save me Too many times Too many times Cause I'm happy Clop along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you I've been here all night, I've been here all day And boy, you got me walkin' side to side I'm talkin' to you, see you standin' over there with your body Feelin' like I wanna rock with your body Te llamé borracho y estabas con tu macho Te dije te amo, al frente de los muchachos Te llamé borracho y me hablaste dormía Baby, yo te extraño y eres mía todavía Te llamé borracho y estabas con tu macho Dance the night away, live your life and stay young on the floor Dance the night away, grab somebody, drink a little more Loving a thousand different flavors I wish that I could taste them all tonight No, I ain't got no dinner plans So you should bring all your friends I swear that to all of y'all my ties I never came to the beach We stood by the ocean I never sat by the shore Under the sun with my feet in the sand But you brought me here And I'm happy that you did Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pase un labio y yo no vuelvo más Si me lo ves, me dicen Ey, I was doing just fine before I met you I drank too much and that's an issue But I'm okay Ey, you tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos rosería A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Te entregué mi corazón A veces hay que tomar decisiones aunque el corazón no quiera Doble U Osuna Hoy he decidido no volver a verte Yo no sé cuál será mi suerte Es que ya no tengo Y esa papá de gozadera Miami me lo confirmó Y que me confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe solo Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía Cómo te mira, dime Cómo te mira, dime Sé que no, sé que no If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, whenever Apart but still together I know I'm not alone I know I'm not alone No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé The club isn't the best place to find the lovers at the bar is where I go Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow And we come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now Take my hand, stop and find the man on the jukebox And then we start to dance Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle But you'll never feel alone I'll be with you from just to dawn I'll be with you from just to dawn Baby, I'm ready I want you when things go wrong I'll be with you from just to dawn I'll be with you from just to dawn Es una loca Me manda videos a las más mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Yeah, que se muere por mí, que quede esto conmigo Que la fecha busca Yeah, que la fecha busca Yeah, es una loca Me manda vida Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Tengo en esta historia Algo que confesar Que entendí muy bien Que fue lo que pasó Que aunque duela tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme